...que en el ámbito rural es más complicado. Carmen es capaz de pedir una cita médica por internet o de buscar a viejas amigas en Facebook. Hace poco no se atrevía ni a tocar el ordenador de sus hijas. Solo sabía levantar para limpiar el polvo. Y entonces, claro, dije que ya perdí, Dios mío, yo no aprenderé algún día. Un curso de nuevas tecnologías en un centro cívico cambió su vida. Dice que ha mejorado hasta el cuidado de su hija dependiente, con la que ahora puede comunicarse por WhatsApp. Para hablar tiene dificultad y ya en el oído no lo puedo poner, el teléfono. En cambio así, nos hablamos las dos y todo. Digitalizadas llegará en año y medio a 5.000 mujeres de entornos rurales como Carmen, para dotarlas de competencias tecnológicas que mejoren sus oportunidades personales y también su inserción laboral. Nos vamos a querer centrar mucho en aquellas mujeres que están buscando un empleo y que, por lo tanto, lo que quieren es ampliar su red de contactos y sus oportunidades de encontrar un empleo a través de las tecnologías. Una brecha, por decirlo, de género y una brecha de tipo geográfico, solventarlas y que en esos entornos las mujeres también puedan conocer cómo utilizar esas herramientas para desarrollo personal. Los talleres de formación serán gratuitos, se darán en localidades de toda España con menos de 20.000 habitantes y que tengan un mínimo de 8 solicitudes.